Eh, aquí falta el de la cámara, dígale. Sí. Este está perfecto nomás. Mano, de este lado se produce. Mira aquí el cabrón subiendo por la loma allá, mira. Ahí viene, se dejó venir. Sí. Ahí viene, ahí viene. Todo bien. Aguas, 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 aguas. Y en el otro. Ahí sale ya. ¿Hay derecho ahí? Ahí saliste ya. Oye. Bien extremosas. Bien extremosas. ¡Auxilio! 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 Es la llanta, la llanta, mira. Se para la llantita, carajas. Mira, balta, balta. El balta se va a meter al ruedo. ¡Eh! Ahí te voy, espérame. Para decirte cómo va el rollo. ¡Estoy ahí, mi vieja! ¡No, te viste por lo fácil, mime! ¡Te viste por lo fácil, mira, para allá! ¡Está aferrado el malta! ¡Órale, balta! ¡Suéltate el pelo! ¡Échale! ¡Para atrás, para atrás! De veras que sí les gustó la yipeada. Me tiene súper apantallado. ¡Mira, balta! ¡Vete así y baja! ¡Ahí derecho, derecho! ¡Para adelante! ¡No, vamos a agarrar un gacho a la coroba ahí! ¡Ahí vas, ahí vas! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí viene, para aquí viene! ¡Ahí va, ahí va! ¡Eh! ¡¿Para dónde vas tú?! ¡Ahí vas, ahí vas, ahí vas! ¡Grítale, grítale! ¡Órale, órale! ¡Dale, para atrás, dale, para atrás! ¡El otro lado! ¡Due la carta! ¡Aquí se le siga mediante! ¡Los líneas son peligrosos! ¡Mítele, faltó el escándalo nomás! ¡Dónde está Lerga! ¡Dónde está Lerga! ¡Se va a subir por ahí! ¡Falta! ¡Te vas a tener que volver a subir por allá! ¡En septiembre que venimos! ¡Ahí! ¡Arriba, va! ¡Ahí va, 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 va, espérame, espérame! ¡Éntale, bonito! ¡Se puede porque mira los pechitos! ¡Eh! ¡Ah, pues el chito es calar, es probar los que hay ricos! ¡Para allá para la fruta! ¡¿Qué le llevamos?! ¡Sí! 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 ¡Ahí va, viva! ¡Ahí está el pechito!